Hola amigos, ¿qué tal? Para mí es un gran gusto tener en este espacio de nuestro blog AMPI, de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, al ingeniero Fernando Becerril, expresidente de AMPI. Siempre es un gusto compartir este espacio contigo y a mí me encantaría que nos platicaras un poquito acerca de tus impresiones de estos encuentros internacionales de AMPI, porque bueno, has estado desde el primero y para mí sería padrísimo, genial, que nos pudieras compartir un poquito a toda la comunidad estas impresiones tuyas. No, claro, la verdad es que me ha tocado participar como bien dices desde el primero. Es más, cuando yo entré al consejo de Eduardo Kleinberg, como presidente, una de las primeras cosas que se discutieron como parte de las actividades propuestas era diseñar un evento que tuviera un peso específico académico en la zona norte de Latinoamérica, porque sí, como bien sabemos, AMPI tiene un evento académico muy importante en Sudamérica, hay muchos abogados y practicantes de la propiedad intelectual acuden a Brasil a los eventos de AMPI, pero a nosotros como mexicanos nos queda lejos. Entonces, quisimos buscar, diseñar un evento, un evento, no que compita, pero digamos que empiece a desarrollarse en la zona norte de América Latina y bueno, qué mejor, además, la cercanía con Estados Unidos. Eso nos permitía vivir lo mejor de los dos mundos, tener relativamente fácil algunos speakers que vinieran de Estados Unidos y además la audiencia de la parte norte de Latinoamérica. Y de ahí empezó, empezó en este mismo hotel, el primer encuentro internacional. La verdad es que fue una gran experiencia. Se hizo inmediatamente después del seminario de medio año de ASIPI en Antigua Guatemala. Muchos venimos para México, bueno, nosotros venimos aquí, pero muchos que estaban en Guatemala venían para acá. Y la verdad es que fue un gran evento. Ese primero fueron casi 200 asistentes por esta característica especial. Y de ahí empezamos a ir evolucionando. Un segundo evento se hizo en México. El tercero apostamos por salir de la ciudad. Ya sabíamos que teníamos el compromiso del Congreso de AIPPI en Cancún. Entonces dijimos, vamos a hacer una prueba. Vamos a Cancún. Vamos a ver cómo se mueve un Congreso en Cancún desde la organización. Nos fuimos a Cancún. Regresamos a México. Fuimos a Guadalajara. Y ahora seguimos aquí. Ese, digamos, es un poco la historia. Me ha tocado, afortunadamente, estar participando desde la organización y luego presidir. Y ahora un poquito desde afuera. Pero siempre muy agradable, muy enriquecedor. Grandes temas. Creo que nosotros también, como parte del contenido académico, que es la parte esencial de los encuentros internacionales, se ha logrado mantener un nivel de calidad, no solamente en los expositores, sino también en los temas. Temas muy específicos, muy... Como vanguardistas, ¿no? Muy de vanguardia. Hoy tenemos temas de inteligencia artificial. Hoy estamos hablando de startups. O sea, la verdad es que creo que se ha hecho un trabajo bien pensado, estratégicamente diseñado, para ir creciendo nuestro encuentro internacional, que cada vez es más internacional. Después de ese primero, que hubo muchos visitantes extranjeros, tuvimos encuentros en donde nos acompañaban ocho personas de América Latina, ¿no? El año pasado y este, pues el número ha sido notablemente mayor y ha sido trabajo, pues, de ese diseño, de esa planeación y de mantener lo que lo originó, la calidad académica del evento. Guau, Fer, muchísimas gracias. Es muy padre, sobre todo, conocer el fondo. Nos empuja a leer un poco más entre líneas, ¿no? A ver de dónde viene. Sí, claro. Estamos muy embebidos en el día a día de cómo proteger y el qué hacer para que se pueda registrar. Pero todo el trabajo creativo, estratégico, de planeación, de visión, atrás, de pronto se nos va. Entonces, sí, coincido contigo, fue muy inspiradora la plática de la mañana. Creo que nos abre un poco, no solamente los ojos, sino también la mente para conceptualizar las marcas más allá de lo que nosotros como practicantes de propiedad intelectual vemos. Así es, así es. No sé si quisieras platicarnos un poquito más acerca de cuál ha sido tu impresión en general de este evento. Muy bien, la verdad, bueno, todos los eventos tienen sus particularidades, ¿no? Depende del lugar, la ubicación, el hotel, etcétera. Pero la verdad, pues, yo qué puedo decir, he estado muy cercano desde el origen a esto. Siempre son enriquecedores. Este, como los ocho anteriores, tiene su encanto, tiene su charm, tiene sus particularidades. Entonces, muy bien, el hotel extraordinario, las instalaciones muy bien, lo más importante, la organización y el contenido académico muy bueno. Ah, qué padre, Fer, pues, muchísimas gracias. Y por último, yo apreciaría muchísimo si pudieras mandarnos un mensaje final a toda la comunidad y con esto despedir nuestra linda entrevista. Un mensaje final, bueno, la verdad es que Ampia es nuestra casa, ¿sí? Quienes hemos tenido la oportunidad de participar en esta asociación ya por muchos años, sabemos lo que representa. Es un grupo entrañable, no solamente de practicantes en propiedad intelectual, no solamente de agentes, sino un grupo entrañable de amigos que se construye con el tiempo. Entonces, a todos y cada uno de los más de 400 miembros de la Ampi, un fuerte abrazo. Mi agradecimiento y mi afecto. Y a todos aquellos que no, los invitamos a que prueben, a que participen, a que sientan el sabor de lo que es ser miembro de Ampi y a que vivan la experiencia de ser un Ampista más. Así que, a los que no, ojalá se sumen. Fer, muchísimas gracias. Gracias a ti, Noria. Y a ustedes, amigos, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este blog. Ampi, recuerden de esta asociación mexicana para la protección de la propiedad intelectual, que pueden encontrar en su sitio web www.amwpi.org.mx Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.